Esto es muy pequeño, ¿eh? A ver, a ver, ¿qué es lo que será? Será... El bolsito te queda muy bueno. Me gusta el bolsito. Esto, claro, esto es lo bueno. Esto es lo bueno. ¿Qué será? Será... El bolso es muy grande. Ahora, yo cuando nos lo envolvieron, dije, pero bueno, esto es lo nuestro. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué es? El otro día todavía tiré un coso como este. Pues no tienen más, no tienen más. A ver. Pero deja ya tú... Qué mañoso, qué mañoso. No, no deja ya que tiene más maña. Qué mañoso. De uñas por ahí andamos. Mira, qué bien. ¡Oh, qué grande! ¡Oh, qué será! ¡Oh, qué grande! ¡Oh, qué grande! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, hija. Dale la vuelta. ¿Qué es? Hija, a ver dónde está. A ver si está por ahí. Esas son las aguas. ¡Ah, era! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Por eso preguntaba yo. ¿Qué es eso que es? ¡Ambárate ahora! ¡Eso es para la joven! ¡Ay, mi niña! ¡Ay, ay! A ver. ¡Ay! A ver, ¿qué es, abuela? ¡Ambárate ahora! ¡Ambárate ahora! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Son estos? ¡Qué cosas más lindas son! ¡Que se lo ponga, que se lo ponga! ¡Ambárate ahora! ¡Qué lindos! ¡Ponételo, ponételo! ¡Qué bien parece que no eran estos, que no eran unos que no eran! ¡Sí, sí, sí! ¡Pues igual son lindos! ¡Pues si no eran, cállate, que son muy bonitos! ¡No vaya, por Dios! ¡Sí, que los otros los regamos! ¡Ay, qué ha hecho una porra! ¡Ay, sí, son estos, que son preciosos! ¡Abuela, póntelo! ¡Mira qué lindos! ¡Que te voy a hacer una foto! ¡Son preciosos! ¡Son preciosos! ¡Y tienes estos por sí! ¿Sabes? A ver, me haga falta. En estos los tengo. ¡Muy bien! Pero como sea, si se quedaban los de también perdidos. ¡Por si acaso! ¡Sí! ¡Sí, porque en estos me dieron dos de repuesto y una se me perdió! ¡Así que tengo una sola! De repuesto. A ver, ¿cómo se pone esto? ¡Uy, este! ¡Qué bonito es! ¿De rosca? ¿O no? Creo que no. ¿La de versión? No, no me ha de rosca. ¿A qué hora tenéis que iros? ¿A qué hora es tu tren? A las seis. A las cinco y media tenéis que largar, ¿eh? Sí, incluso un tren antes. Sí, sí, sí. A ser desventajado. A evitar los... Sí, los agobios.